No sé qué haré, no sé qué haré, cuando despierte con este modo de quererte. Fuerte, ya sé que el tiempo no lo abierta y gracias a él me siento fuerte. Yo la palabra que relaciono directamente con la figura de Pepe Marchena es libertad. Conocimiento de lo clásico y sabiduría y inteligencia cantando, pero que nunca eso fue el tope, ese fue el punto de partida. Y creo que a nivel histórico es un punto de inflexión, es un ante y un después. Porque cuando se le escucha, remueve y hace que te plantees otras cosas incluso a la hora después de interpretar. Y de besito y morderte lo cachete. ¿Quién te manda estar bonita? ¿Quién te manda estar bonita? ¿Quién te manda estar bonita? ¿Qué es lo clásico y qué es lo más experimental o lo más transgresor? Y yo realmente estoy convencida que eso tiene que ir de la mano. A mí este proyecto ha sido eso, ha sido la oportunidad, a lo mejor en el punto clásico que me encontraba antes, permitirme, darme la posibilidad a través del conocimiento. No tiene nada que ver con decir paso, pero sí a partir de ese conocimiento intentar que sea punto de partida, que sea el fin. Que el fin no sea conseguir memorizar y reproducir y sentir interiorizada a una malagueña, sino que a lo mejor se entienda que ese es el punto de partida para una nueva propuesta. Te deseo que coma una rosa para verte y tu alma y tu alma y tu alma y tu alma. Más todo en tono, horizonte de tierra y de mar y todo hasta el infinito, Señor. Más todo en tono, eres una esencia de violencia y vida. Más toda la rosa blanca de la luna caería con la ventana abierta en el cuerpo de todo, Más todo en tono, eres una esencia de violencia y tu alma 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 y tu alma. Yo siento que el flamenco está vivo y no es algo museístico. Este miedo siempre de lo puro se pierde, yo creo que algo se pierde, que algo se muere cuando no está vivo, por definición, y algo que no está vivo es algo que tú no le permites que ande, que tenga vida. Y los enfermos mortales cuando la muerte se inclina. Para llevarse a los mortales no sirve, no sirve la medicina, ni los grandes capitales, porque los manda una ley divina. El proceso ha sido súper interesante, para mí ha sido muy enriquecedor. Estoy contentísima con el resultado, pero creo que todavía más contenta estoy con el proceso, porque he tenido la suerte de contar con un equipo maravilloso que en cada momento ha ido poniéndome por delante casi lo que hacía falta. La parte más clásica la producción la hizo Faustino Núñez, aquellos temas que son un poco más transgresores lo produjo Refri. Al tener una visión que está más alejada del flamenco, trabaja normalmente en otro tipo de música, le pone un punto fresco súper interesante, que en contraste con la sabiduría, con el conocimiento que tiene de lo clásico Faustino, se forma ahí una combinación súper bonita. Pedro Geleda sentía todo eso, me hace gracia, y Pedro, bueno, pues aparte de la imagen y de todo esto, es el que pone la cosa redondita, el carté ha sido un lujazo, el carté, a mí me hace mucha gracia, porque muchas veces digo, qué alegría con que esté ronca, con estos musicazos, hacer conciertos, qué alegría. Es verdad que es un equipazo. En la guitarra de la parte más clásica está Manuel Herrera, que es un poco mi compañero en esto, que estamos mucho tiempo juntos, me conoce muy bien, hacemos muchas peñas, muchos festivales, entonces tiene ese punto de conocernos muy bien. Después Manolo Franco, una maravilla, un maestro en el acompañamiento. Está también Pepe Avichuela, que me hacía muchísima ilusión además, porque es que Pepe llegó a acompañar a Marchena. Entonces es muy emocionante. Y que existan tres generaciones de guitarristas. En el Punto y Milonga y en la Guajira un poquitín está Raúl Rodríguez, que me encanta la idea que él esté porque tiene ese punto juguetón que tiene Marchena, ese punto de disfrutar, de probar, de niño. Miguel Ángel Cortés es la granaina. Con Miguel Ángel me encanta porque se intercambia los papeles, yo soy la guitarra y él es la voz. Entonces, dejar que tu voz sea alguien y él dejar que su guitarra sea alguien es algo bonito. Que esté ahí Paco, el niño de Elche, para mí es fundamental. Para mí me hace mucha ilusión que él esté en el disco y en los directos también, porque él es de las personas que más me inspiran. Yo creo que en el de los cantadores flamencos actuales te diría que el que más. Son palabras brindas de amor, las órdenes de mi coroné. Son palabras brindas de amor, las órdenes de mi coroné. Son palabras brindas de amor, las órdenes de mi coroné. Son palabras brindas de amor, las órdenes de mi coroné. Son palabras brindas de amor, las órdenes de mi coroné. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!